Para ti, bailarín Tú me quieres como yo a ti Ay, Antonio, yo solo vivo por tu querer Ay, cariño, mi corazón se muere Mi cama, mi agonía, se ataba la vida mía Ay, Antonio, oye, Antonio Tú me quieres como yo a ti Ay, Antonio, yo solo vivo por tu querer Ay, cariño, mi corazón se muere Mi cama, mi agonía, se ataba la vida mía Ay, Antonio, mírame, Antonio Ay, Antonio, yo solo vivo por tu querer Ay, Antonio, Antonio, donde te vea Ay, Antonio, que tengo en mi corazón Ay, Antonio, corazón Tanto tiempo disfrutando, yo no sé ya cuantos años Voy disfrutando yo de ese amor Ay, Antonio, corazón Ay, Antonio, corazón Ven, calma mi dolor Calma mi dolor Cálmame, mira que me estás matando Estás acabando con mi corazón Tanto la corazón Ven, calma mi dolor Cálmame, calma mi dolor Cálmame, calma mi dolor Cálmame, calma mi dolor Ajita, bailador, ajita Ajita, bailador, ajita Ajita, baila, ajita ¡Viva Fradí! ¡Viva Fradí! ¡Viva Fradí! ¡Viva Fradí! ¡Viva Fradí! Y ando tanto tiempo disfrutando mami de este rico amor Ven calma mi dolor Todo lo que tú me diste no me digas que por otro se olvidó Ven calma mi dolor Todo lo que tú me prometiste y todo lo que prometí yo Ven calma mi dolor Calma mi dolor corazón Antonia corazón Ven calma mi dolor ¡Juega Trivi! ¡Oye! ¡Pumbalo dos! ¡Oscar Ríos en el rey! ¡Encima! ¡Encima! ¡Oye! ¡Oye! ¡Todo aquí que le trajo la clave a la placita! ¡Que la saquen! ¡Que no se oye esa clave! ¿Qué pasa? ¡Ya! ¡Viva Juachi! ¡Viva Juachi! ¡Viva Juachi! ¡Habla! ¡Viva Juachi! 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 Estoy muriendo de mi corazón Recalma mi dolor Échale fresquillo a ti mi mami que hace calor Recalma mi dolor Estás durando, acentando, de puertas lo veo yo Recalma mi dolor Calma mi dolor corazón 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 fácil Recalma mi dolor No me trates aquí, no me maltrate mi dolor Recalma mi dolor Antonio, Antonio corazón, que calma mi dolor Antonio corazón, que calma mi dolor El Guaraizón aquí en vivo para ustedes, el Guaraizón Live Antonio corazón, que calma mi dolor